Hasta allí hemos revisado aquellas normas del código de ética que se refieren al informe y al diagnóstico psicológico. Vamos a continuar ahora, pero centrando nuestro interés en la psicoterapia. ¿Qué nos dice y cómo está encuadrando o guiándonos el código de ética respecto de esta práctica? Igualmente vamos a hacer una pequeña revisión del concepto de psicoterapia. Fundamentalmente la psicoterapia es un proceso de comunicación entre dos personas. Una persona que es el terapeuta y la otra persona, lógicamente, que es el cliente o paciente en quien debemos generar los cambios. Y lógicamente para eso acude. Acude de una manera en un nivel determinado para lograr una mejoría. O acude frente a una situación de incertidumbre o duda para que se le oriente a lograr una mejor toma de decisiones, por ejemplo. Entonces, acude con el propósito fundamental de mejorar su calidad de vida. Y para eso está justamente el psicoterapeuta, el psicólogo que ejerce esta función. Un paréntesis de repente acá, podríamos decir que psicoterapeuta no es solamente la persona que tiene el título de psicólogo. Esto conlleva a una mayor formación, conlleva a mayor experiencia inclusive, porque es una relación en la cual tenemos que hacer uso de todas nuestras competencias desarrolladas. Por ejemplo, la observación, por ejemplo, el conocer el lenguaje, las diversas manifestaciones del lenguaje. El lenguaje textual, el lenguaje verbal, por ejemplo, las formas en cómo la persona va a ir modificando inclusive el tono de voz, inclusive la postura. Ya sabemos por formación que esos son aspectos fundamentales, que también dan un marco integral para saber con quién estamos hablando. Y cuál es la perspectiva inclusive que podemos tener para elaborar una adecuada estrategia de intervención. Igualmente, podemos también decir que existen, como sabemos que es así, diversos enfoques, diversas corrientes y aspectos teóricos. A cada una de ellas también se le atribuye una concepción. Sin embargo, a todos estos enfoques se le llama, en conjunto, psicoterapia. El uso de una corriente, un enfoque determinado, va en relación a la facilidad, a la experiencia, a la preferencia del profesional. Entonces, el término psicoterapia no presupone una orientación o enfoque científico específico. No, es autónomo y privativo del psicoterapeuta, que obviamente tiene que tener especialización en estas corrientes o posiciones para poder también adecuarlas de acuerdo a las características de la persona en quien se va a intervenir. Ahora sí, vamos a, con la misma metodología anterior, vamos a revisar un poco los artículos que se vinculan a esta práctica psicoterapeuta, psicoterapéutica. Veamos el artículo cuarto, que dice, como psicoterapeuta, el psicólogo reconoce que en su actividad lo que debe buscar, lo que debe orientarle en su trabajo es el desarrollo psicológico del cliente. Es decir, en la mejora, el cambio hacia lo positivo, el reconocimiento de sus capacidades para que la persona pueda también independizarse en un determinado tiempo y haga uso del ejercicio de sus capacidades propias. En el artículo nueve, dice que el psicólogo reconoce los límites de su competencia y también los límites de los alcances de las técnicas y no ofrece servicios o métodos que no cumplan las normas específicamente establecidas de manera profesional. Si no, estaríamos vendiendo como si es un encantamiento y no es así. Nuestra formación es científica, por lo tanto, está enmarcado en bases científicas. Entonces, no podemos estar, digamos, asegurando u ofreciendo ciertas situaciones que se van a dar como por harto de imagen, porque no es así. Igualmente, en el artículo 17 del mismo código, dice que como psicoterapeuta, el psicólogo deberá formarse de una manera idónea. Para que pueda realizar de una manera óptima esta actividad. Esto es que también debe tener en consideración la constante capacitación, actualización y acá otro término importante, la honestidad. ¿Cuál de los enfoques, cuál de las técnicas manejo mejor? ¿Cuál es empleo de manera adecuada? Y también, por qué no, con cuál me siento cómoda. Por ello, hace unos momentos decíamos que si hay situaciones personales que interfieren en mi actividad, en mi intervención, lo ético es también derivar al paciente hacia otro profesional. Continuando con la revisión, encontramos en el artículo 21 que la información que recibamos durante este ejercicio será revelada sólo después de las más cuidadosas consideraciones. Es decir, una consideración fundamental, la necesidad. Si lo hubiera o cuando hay peligro inminente para el individuo o para la sociedad. En este caso, pues, hablamos de repente de potenciales conductas que podríamos, digamos, deber con anticipación de un suicida. O que pueda causar daño a la familia u otras personas. Entonces, si bien hay informaciones que deben ser tenidas por confidenciales, también debemos tener el criterio suficiente para establecer la diferencia de cuándo esta confidencialidad debe ser puesta a un lado por el propio bien de la persona y también de las otras personas. Los artículos 23 y 24 se refieren a la comunicación profesional. Dice que se debe mostrar al paciente como una comunicación expresa. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a realizar? El psicólogo es el responsable, dice, de informar al cliente los límites del secreto. Igualmente, todo lo que nos diga durante esta sesión tiene carácter confidencial y de secreto profesional. Sin embargo, si fuese necesario por alguna circunstancia debidamente, digamos, concebida para evitar un daño tanto a la persona o a las otras personas, entonces haremos uso de la manera más adecuada de esta situación. Entonces, eso también debe tener muy claro el paciente cuando está con nosotros en este tipo de intervención. El artículo 31 dice, el psicólogo no debe permitir que el cliente tenga ideas exageradas acerca de la eficacia de los servicios que presta. Esto también es un poco de criterio y de honestidad, realmente. No puedo decir que conmigo usted va a conseguir todo aquello que tiene como expectativa. ¿Va a mejorar en un tiempo récord o en un tiempo corto? No. Tenemos que ser también prudentes. Tenemos que tener mucho cuidado en no hacer afirmaciones que van más allá del aspecto tanto personal como profesional y también de la misma profesión. Entonces, debemos tener también esa capacidad para tener la prudencia suficiente y no estar, podríamos decir, mintiendo o dándole la expectativa de algo que no es al cliente o al paciente. Los artículos 42 y 47 se refieren a que el psicólogo reconoce su posición de prestigio frente a los clientes. Por lo tanto, entonces, este prestigio debe ser celosamente cuidado por el psicólogo y por ello justamente evita hacer mal uso de la confianza que deposita en él, el evaluado o en este caso el paciente. El psicólogo trata de determinar una relación clínica o consultiva cuando está suficientemente claro que esta no es buena para el paciente. ¿En qué casos podría ser? Hay situaciones en las que el psicoterapeuta encuentra vinculaciones que de alguna manera van a contaminar el proceso de relación psicoterapéutica. O se siente incómodo o lo va a perjudicar anímicamente, lo va a perjudicar en aspectos que él evalúa como perturbadores. En esa situación, lo aconsejable es no continuar, ni con la consulta o la evaluación si era el caso o con la psicoterapia si era la intervención. Nuevamente, debemos derivarlo hacia otro colega debido a que no es ético. Si somos conscientes que la situación, el tema o la problemática, pues nos afecta y esto podría no tener o no dejar muy en claro la evaluación o el resultado de la intervención. O podría perjudicar también directamente al paciente. Entonces, esos artículos que hemos revisado, pues se orientan básicamente a guiar como debe ser la práctica psicoterapéutica. Vamos a continuar viendo ahora más bien el código de ética en relación a la investigación científica. Claro, quizá un comentario también en este aspecto. En nuestro país, lamentablemente, no hay mucho sobre este tema. Es decir, no hay el hábito de investigar. Generalmente, la investigación aporta importantísimos resultados, informaciones, mayor conocimiento de la realidad, mayor conocimiento de aspectos de la profesión. Por eso es importante que se investigue, no solamente como profesionales, sino en el tiempo más rico que significa en la formación profesional. Los años de estudios en las universidades son los más indicados para lógicamente incentivar en nosotros mismos y incentivar en los alumnos, si somos docentes, pues el hábito, el gusto, la preferencia por la investigación. Veamos qué nos dice, pues, el código de ética en función a esta actividad. El artículo 2 precisa que como científico, es decir, remarca que el psicólogo es un científico. Como científico, el psicólogo dirige investigaciones donde su juicio le indica que es necesario. Es decir, hay aspectos en la sociedad que son importantes de ser investigados, sea para conocer cómo se desarrolla, cómo surgen las causas, o sea para encontrar alternativas de solución. Porque además, estos resultados de investigaciones forman parte también de todo el bagaje científico de información que vamos a proporcionar. En ese sentido, hay que planificar una investigación, claro está, siguiendo las partes y el proceso adecuado. También debemos tener mucha claridad en las limitaciones que podemos encontrar. Igualmente, en el planteamiento de las hipótesis, que como su nombre, pues, lo dice, ya sabemos que es un supuesto que va a responder finalmente a la búsqueda, en todo caso, de lo que estamos nosotros haciendo en investigación. Siempre en investigaciones hay que mantener la objetividad. Una buena investigación es aquella en la cual el investigador o los investigadores, pues, llegan a conclusiones mediante un procedimiento totalmente imparcial y objetivo, lo cual no siempre es sencillo, pero sin embargo hay que ponerlo en práctica, desarrollarlo. En el artículo 11, dice que el psicólogo, nuevamente, acá este artículo lo hemos visto en otros aspectos, pero es que va en línea, ¿no? Dice que es importante reconocer las diferencias que hay, justamente, en este caso podemos aplicar a los sujetos o personas que son parte de la muestra de investigación. Es decir, reconocer las diferencias del sexo, el invencio económico, en fin. ¿Y esto por qué? Porque necesariamente tenemos que asegurarnos que el servicio del proceso de investigación también debe estar relacionado exclusivamente con la necesidad que tenemos para traer, digamos, al presente aquellas informaciones que necesitamos solo como fuente específica, más no aquellas que no se requieren. Entonces, aquí también es importante que tengamos muy en cuenta este proceso. Y sabemos también que para hacer investigación se requiere un entrenamiento, una determinada formación, formación que es lo ideal, pero por lo menos sí la práctica de muchas formas que tenemos para lograr realizar una mejor forma de investigar. No es simplemente porque, bueno, uno quiere y siente el deseo de investigar y hacerlo de alguna manera. No, hay toda una rigurosidad en este proceso. El artículo 13 menciona, entre otros aspectos, y se refiere básicamente a este campo, en lo que hay que informar sobre los avances de la investigación en puntos aún no resueltos. Eso justamente es, digamos, el objetivo de una investigación. ¿Qué aspectos no están resueltos o falta conocer? Alienta a los colaboradores, porque una investigación no siempre es de una persona. Hay colaboradores también, lo que les mencionaba, hay alumnos también, digamos, en la práctica docente, a quienes debemos alentar constantemente para que tengan ese espíritu y ese ánimo de lograr encontrar soluciones a través de las investigaciones, por ejemplo. Igualmente, también debemos tener en cuenta la lealtad que debe haber entre las personas, entre los investigadores y hacia también los sujetos que son materia de investigación. Esto es muy importante, igualmente la confidencialidad, para cumplir con los propósitos de la investigación. El artículo 19 dice que como investigador, el psicólogo también debe mantenerse informado de los reglamentos o de las normas sobre la forma adecuada de conducir las investigaciones. Al respecto, también sabemos que hay normas inclusive internacionales cuando se van a referir a investigaciones en las cuales los sujetos son, por ejemplo, animales, hay límites, hay formas, y sin duda, por supuesto, cuando es el ser humano. El artículo 27 dice que tenemos que tener una actitud científica, es decir, una valoración hacia la investigación y el debido respeto también que hay por los límites del conocimiento que vamos a ir adquiriendo a través de las diversas, digamos, tomas de información que hagamos de la investigación. Igualmente, debemos también brindar información al público una vez, una vez que se tenga, digamos, consenso, que haya seriedad, que haya culminado la investigación. Eso justamente hace un momento se decía como lealtad, efectivamente. No tiene por qué unos investigadores adelantarse o hacer, pues, digamos, intuir o hacer referencias de que va a concluir, de que se va a encontrar esto o aquello, sino tiene que tener también un grado de seriedad muy rígido en este sentido, porque si no también podemos estar brindando información incorrecta o también conllevando a las informaciones que no son las más adecuadas. El título 11 de los artículos 79 hasta el 87 están referidos exclusivamente a la investigación. ¿En qué aspectos? Estos dispositivos o estos articulados establecen normas que se deben observar en las diferentes fases de la investigación. Desde el diseño, desde el inicio y desde antes del inicio de la investigación, así como durante todas las fases, estableciendo la responsabilidad y poniendo en práctica siempre la ética en cada parte del proceso. Asimismo, también convoca a la apertura y la honestidad que deben ser, de acuerdo al código de ética, las características fundamentales que debe observar todo investigador en su relación con el sujeto de investigación y por las razones metodológicas también, que es necesario tener en consideración estas características. Hasta aquí hemos revisado los aspectos que se refieren justamente a estos importantes ámbitos del quehacer. los invito a seguir revisando el código de ética y para tener un mayor también reforzamiento de este taller, hemos establecido algunas actividades para que se pueda tener mayor información y ampliar justamente el espectro de mayor análisis. Se sugiere la lectura de la ley del trabajo del psicólogo y también del reglamento, porque en él se establecen justamente las líneas de carrera del psicólogo, ciertas consideraciones o precisiones para el ejercicio de esta profesión. Y podríamos también sugerir, se resuelve esta pregunta, ¿qué agregados o modificaciones consideran ustedes que se podría hacer al actual código de ética? Y también algo de práctica. Durante el internado seguramente en una organización o en determinados, una institución educativa o clínica organizacional, una ONG, en fin, siempre hay experiencias que observamos, en las que participamos también muchas veces. Entonces la invitación es a responder esta pregunta. ¿Consideras que la formación profesional del psicólogo responde a las exigencias del código de ética? Si es sí o si es no, pues analicemos y fundamentemos esa respuesta. Las actividades tienen por finalidad, como les menciono, reforzar lo que estamos compartiendo en este importante taller. Muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad.